Esta tarde voy a ver todo el piso nuevo Millones de cosas Tengo mi corazón dividido entre Londres y Madrid Y fue aquí, así que este restaurante es el inicio de nuestra relación ¡Buenos días, churris! Es la hora de comer Empiezo vlog de esta semana y no lo empecé ayer lunes Porque ayer fue uno de los días más caóticos del último mes Estoy en el centro, como veis Y hoy estoy trabajando desde aquí Ya os dije que tenía cosillas que contaros y updates que contaros Pero estoy volviendo ahora a el sitio donde he dejado mi ordenador y todo Mirad que día hace, o sea, verano por fin Churris Este va a ser un vlog en el que tengo que hacer varios incisos para aclarar momentos Porque fue una semana bastante intensa De mil cosas que hacer, encima con un viaje a Madrid y todo Fue una semana bastante intensa y una semana con un proyecto nuevo Que llevaba ahí como en el fondo Desde febrero Empezamos a hablarlo todo En marzo ya por fin lo cerramos como 100% seguro para empezar en junio Pero como ya sabéis, mi trabajo no son solo mis redes sociales Mi canal de YouTube, mi Instagram, mis cosas No solo eso, sino que también creo contenido para otras marcas, otras empresas Y también llevo redes sociales para otras empresas y otras marcas A raíz de esto me llegó una propuesta de un proyecto nuevo para una marca nueva Que se va a lanzar muy pronto Y que querían que yo llevase sus redes sociales Pero al ser una marca nueva, un proyecto nuevo Querían un poco más allá de lo que hago yo con mis clientes Que es como un poco pues tener a mis clientes y voy llevando ciertas cosas Querían como el paquete un poco completo De llevarlo todo a full time Y estar con ellos pues eso, a tiempo completo formar parte del equipo Entonces, la primera vez que me llegó la propuesta fue en febrero Ya sabéis que por entonces mi vida era absoluto Era tristeza, era oscuridad, era todo malo Y esto llegó como un soplo de aire fresco Como un poco de luz y brillo Y me hizo la verdad que mucha ilusión Me gustaba todo, me gustaba todo el proyecto, me gustaba todo Entonces me lancé al reto Y esta fue la semana justo en la que todo empezó Entonces al estar trabajando muchas más horas con una sola marca Con una sola empresa No he dejado de llevar las demás Con lo cual se me hizo todo Necesitaba encontrar un poco de balance Un poco de saber cómo llevar todo lo que ya tenía Más mis redes, más mi YouTube Más mi vida, más seguir organizando la boda Más ahora todo esto que era como un trabajo a tiempo completo Lo bueno es que también sigo trabajando desde casa Pero hay días que no trabajo en casa Pero bueno, era un poco como encontrar de nuevo el balance De a ver cómo puedo manejar todo esto de la mejor manera posible Organizarme yo y mi tiempo de la mejor manera posible Para poder llevarlo todo Entonces eso, fue una semana un poco caótica en cuanto a eso Pero muy buena Muy contenta del nuevo proyecto Y nada, a lo largo del vídeo os estoy diciendo Os tengo que contar, os tengo que contar Pero parecía que no tenía nunca tiempo de coger la cámara Sentarme y contaros Pero eso Si ahora me estáis viendo a lo mejor un poco más ausente En mis canales Es porque aún estoy intentando lidiar con todo Más la boda Que está ya a la vuelta de la esquina Pero ya estoy encontrando un poquito mi terreno Un poco cómo poder organizarme todo Y estoy súper contenta con este nuevo proyecto Me hace mucha ilusión Y nada, eso era Seguimos con el vlog ¡Hola churris! Empieza un nuevo día Sinceramente no sé lo que grabé ayer Porque el día fue bastante, bastante intenso Sí que creo que os dije que os tenía que contar varias cosas Y esas son las cosas que están haciendo Estos días bastante intensos Pero, en fin No sé dónde dejé de grabar Probablemente grabé solo un poco y listo Tenía la cabeza como un bombo ayer Y no es que hoy estoy mucho mejor Pero por lo menos estoy trabajando desde casa Y... Y estoy haciendo avances No estoy corriendo por Londres Y un sitio para otro En fin Voy a ir hoy Ahora dentro de una horita Anda, dentro de media hora Pues tengo que terminar esto Antes de irme Voy a ir a conocer A 9 de Isabel y Fergus No sabéis O sea No sabéis los gramos que tengo De ver a mi sobrinita A mi sobrinita Ya por fin lo ha contado Por fin os puedo contar Lo ha contado por fin en Instagram Y por fin puedo contaros por aquí Porque obviamente no es mi noticia Quedar al mundo La tienen que dar ellos Es niña Una niña preciosa Y no... O sea, es que no me puedo esperar para verla Hemos quedado... Esto, hemos quedado esta tarde Voy a ir a ver también La otra noticia que tampoco podía contaros yo Obviamente Porque es de ellos para contar Y es que se han comprado Un piso nuevo Y esta tarde voy a ver todo El piso nuevo La preciosísima, preciosísima Amelie Y... O sea, es que hay mogollón de cosas nuevas Que... Que celebrar Con Isabela Y nada, tengo muchas ganas de verla Hace tres semanas que no la veo Porque ha estado aquí su familia Y obviamente El bebé nació Hace una semana Aquí sus padres Estaban los padres de Fergus Entonces, obviamente Con todo El tema de... Del... Del parto Y todo eso Ha estado rodeada de familia Y rodeada de gente Y... Le quería dar su espacio Hasta que... Sus padres se fue Y sin todo el mundo Seguirase un poco más calmada Y tuviese como más Espacio mental Porque se ha mudado Y ha tenido el bebé Todo a la vez O sea, que ha sido caótico Para ella Y... Estaban todos los familiares Y... A pesar de que hemos estado hablando Todos los días Eh... No quería Agoyarla más Con más gente Y... De hecho Ninguno de los amigos Ha... Hemos ido aún Eh... Para darle su tiempo En familia La... Sabes, la primera semana Y tal Pero bueno Me voy a dejar de chachara Porque me hago cuenta Que son casi las cinco Y me tengo que ir dentro de nada Así que tengo que terminar esto Sí o sí Y ahora os hablo Churis, ya He salido de casa Y voy a ir a mi casa A Isabela Y... Estoy súper emocionada En serio Es como... Ganas de Miles y millones de ganas De verla Eh... Miles y millones de ganas De conocer A Amelie Y... Miles y millones de ganas De ver la casa nueva Millones de cosas Ya En fin Hoy ha hecho un día También espectacular Y da gusto salir De casa Me da el aire Porque me estaba empezando A dar una migraña ¿Qué tal? Esta semana Está siendo una locura Eh... Con los vlogs Pero... A partir de... Ya A partir de ahora Cuando he llegado al aeropuerto Eh... Son las 3 de la tarde Me voy a ir ya para el aeropuerto Fra se acaba de ir Tenemos vuelos diferentes Porque... Eh... Fra en realidad No iba a ir hoy Iba a ir mañana Pero al final tenía Unas cosas de trabajo Que ha podido coordinar Para que fuesen mañana Entonces El vuelo que tenía Ya no quedaban Para mi vuelo total Eh... Se acaba de ir ¡Ah! Se acaba de ir hace nada Y... Y yo me voy a ir ya Para el aeropuerto Porque ya sabéis Que soy una estresada Además Hoy hace 28 grados en Londres Así que quiero ir con tiempo Y no llegar Empapada en sudor Eh... Me voy a ir ya Acabo de terminar Una reunión Por... Eh... Zoom Y me voy a ir ya Y una vez esté en Madrid Tranquila Mañana Bueno, por cierto Nos vamos a Madrid No sé si os lo he dicho Pero una vez esté ya Tranquila Eh... Mañana Que también tenemos Mil cosas que hacer Pero bueno Eh... Podré hablaros más Eh... Y contaros un poco todo Ayer conocí a Emelie La pequeñita de Isabela Eh... Lloré y todo O sea Soy una drama queen De la emoción Es tan chiquitita Y tan preciosa Y es tan buena O sea Se quedó dormida en mis brazos En fin Eh... Os puedo contar todo Un poco mejor luego Pero me voy a ir ya Churris Nos vemos luego Churris Ya estoy en Heathrow Mucho mejor La verdad Ya os dije que Que no queríamos volar más Desde Luton o Stansted Y el vuelo La verdad es que este vuelo Lo compré hace mogollón Porque es para la prueba De mi vestido Y aparte también Eh... Mini despedida de soltera De una amiga Entonces... Ya sabía perfectamente que iba a venir Así que lo compré con tiempo Y ya tenía yo un cliente Que quería que fuese de ese hitro Porque sé que Es mucho más Fácil Porque puedes llegar en metro Y... Genial Y nada Ya voy a la puerta de embarque Os podéis creer que es que He llegado cuando el vuelo de Fra Estaba embarcando Podría haber cogido ese Si te dejasen cambiar aquí El billete Como te deja cambiar el billete Del ave y tal Lo habría hecho Fra me decía ¿Por qué no vas a la puerta? Y les dices que Que si puedes meterte No es fello No Juro que volar desde aquí Fra y yo lo hablábamos el otro día Volar desde Heathrow Y hacia Heathrow Se ha convertido En una de esas cosas que Te hace una vida muy fácil Y que prefieres pagar Un poco más Porque al final es que Sinceramente no es más caro Porque en estas compañías De Ryanair EasyJet Y todas estas Que vuelan desde Stansted O Gatwick O Luton Al final te cobran por todo Y al final Con todos esos extras Terminas pagando El mismo precio casi Que un vuelo de British Airways Si lo compras O de Iberia Si lo compras con tiempo Así que nada Nosotros ya Hemos hecho esa cosa De que preferimos A ver A no ser que sea Una diferencia de precio Abismal Entonces pues sí Y que sea algo ridículo Para volar a España O lo que sea Pero Porque hay veces Es que es verdad Que los vuelos Parece que vas a volar A Bali Pero si no hay diferencia Mucha O ninguna Prefiero Un post-México Madre mía Este tubo Este pasillito tubo Llamadlo como queráis Madre mía Aquí debe de ser Como 50 grados No estoy preparada Para el calor De madre mía Ya ha llegado el hotel Comprado Y estamos cenando Algo rapidito Y esta ensaladita Tiene que ver La ventre es que hay tomate Y tomate Y gaztacho Y frutita Buenos días De Madrid Churris Cuando vengo a Madrid Es cuando De España Es cuando más en casa Me siento en España Al final he crecido aquí Vale Solo las media de la mañana Tengo una reunión A las 10 Qué bañador más lindo Lo he hecho Pero no vamos de compras Tengo una reunión A las 10 Así que voy a ir A buscar un sitio Para desayunar Estoy pensando Entre Ro Coco Y Specialty O sea Y Religion Pero creo que están al lado Así que Voy a ir hasta ahí Y el que Más me entre Por la vista Y Hoy va a hacer calor Con los 40 graditos Maravilloso Hoy tengo la prueba De mi vestido también Tengo el día Bastante lleno de cosas Pero cosas guays Así que nada Empezamos Fra se ha ido ya A sus reuniones Y Nos vemos luego Por la tarde Para su prueba Del traje Uff Qué mono todo Hablando de Cada vez que Fran está en Madrid me dice cómo me gusta Madrid y digo, ya lo sé, a mí también, pero por ahora ninguno de los dos nos vemos mudándonos de Londres, pero nos gusta venir, tenemos que venir más a menudo, que bien soy yo en Madrid, ¿verdad? Bueno, soy que hace mucho calor Voy por mi antiguo, antiguo barrio, antes de mudarme a Chueca, vivía por aquí por Goya, tanto antes de mudarme a Chueca como antes de irme a vivir a Alemania Y andar por aquí presentaré un montón de recuerdos Buenos y malos, pero sobre todo buenos Me encanta He desallenado un bol de acai buenísimo en rococo que iba ahí antes cuando vivía por aquí en Goya Súper rico Y no me he tomado café porque quería ir andando a donde tengo la reunión y quería salir con tiempo Para no andar a toda prisa y muerta de calor, sino paseíto agradable Y ya sabéis que a mí me gusta tomarme el café tranquilamente y aparte es que no me apetecía tomármelo justo después del bol de acai Así que nada, igual me lo tomo luego Churrisen, estaba aquí pensando Estaba pensando que en Londres andas a todas partes Pero las distancias son bastante largas, entonces a lo mejor estás acostumbrado a andar media hora para llegar a un sitio y te pareces cerca Pero de repente vengo a Madrid y tengo que andar 15 minutos a algo que supuestamente está lejos Y es como, eh, no tardas, nada Es un gustazo La verdad, tengo mi corazón dividido entre Londres y Madrid Pero aún no es el momento de irnos de Londres No sé si algún día será el momento Pero por ahora no nos queremos ir Pero Ray y yo siempre hablamos de Madrid como un sitio muy especial Ya he salido de mi reunión y voy ahora camino a casa de uno de sus mejores amigos y su mujer Para conocer a su niño, que es más guapo Y la última vez que estoy aquí para la prueba queríamos quedar, por lo que al final no pudimos Y ya tengo muchísimas ganas de conocerle Así que ahora cerré esta cita con mucho tiempo diciéndole Voy el 17, voy a estar allí Quiero, quiero veros Así que nada, ahí voy He venido a comer con Ana Vuestra favorita Por las que estéis yendo a Madrid, decidme cómo estáis llevando este calor Porque no os exagero, que creo que me derrito Me derrito y encima yo me meto ahora mismo en la cera con sol O sea, es que no Ay, Amy, Amy Acabo de comer con Ana Ella ha ido a recoger una cosa Yo voy a ir a recoger otra cosa Y nos vemos ahora en mi prueba Viene a la prueba al vestido conmigo Pero mi madre no puede venir porque está rodando Hoy está rodando en Barcelona un nuevo proyecto que lleva rodando desde la última vez que estuve aquí en abril para la prueba A los dos días se fue a Barcelona para rodar y ahí está Y viene mañana en plan dos horas desde Barcelona en el ADE para su prueba y luego se vuelve a Barcelona Pero hoy justo está rodando, mañana tiene día libre, así que nada Voy a hacerle muchos vídeos a mi madre porque está escribiéndome que no se lo quiere perder y que le haga muchos vídeos y todo Salido de la prueba Estoy súper feliz Quedan cuatro semanas para la siguiente Voy contando en semanas Cuatro semanas y cinco para la moda ¿Cómo os quedáis? No he parado de repetir que me caso Que me caso, que me caso Es que se hace muy real ya Listo Vamos a su prueba El chaqué de Fra no estaba terminado pero Churris está de guapo Es la primera vez que le veo un chaqué Porque en Italia no usan chaqué Y está de guapo Madre mía Hemos llegado a nuestro Airbnb Y estoy flipándome las vistas Qué maravilla No sé si he tomado algo para yo antes de que yo me tenga que ir luego Que me voy a dormir a casa de una amiga Por su... por la despedida de soltera de otra amiga Que vamos a hacer esta noche las tres juntas Y nada Ahora nos vemos Churris Pulpo Churris Las que estéis por aquí ya Desde hace tiempo ya sabéis lo que le gusta Para el pulpo A mí también Pero Fra tiene obsesión Y como anécdota Bueno, tengo una cara de sueño tremenda Como anécdota os contaré que en realidad este es el restaurante donde la relación con Fra empezó Porque aquí fue donde quedé con Sofía y Mateo Donde yo conocía a Mateo Y donde Sofía me convenció para ir a pasar fin de año en Roma Y fue aquí Así que este restaurante es el inicio de nuestra relación Y es la primera vez que vinimos juntos Y es que me ele toda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya os he dicho que era un poco caótico Porque era todo un poco con prisas Y corriendo y teniendo que estirarme A mí misma y mi tiempo como un chicle Pero pegué el salto De estar saliendo de casa para la siguiente Sorpresa de Marisa a estar yendo de camino A quedar con mi madre y Fra Bueno pues en ese tiempo le dimos una sorpresa a Marisa Con el rostro de sus amigas Que vinieron a Madrid Y la llevamos al Airbnb donde se iban a quedar Y donde iban ellas a seguir su fin de semana Y eso fue Y fue un momento muy guay para ella Y creo que le gustó mucho Pero no lo grabé porque ya sabéis Que respeto y a las otras chicas no las conocía Así que tampoco las iba a grabar Para ponerlas en Youtube Pero eso, fue muy guay, le gustó mucho Y volvemos al vídeo Hola Churris, ya voy de camino A ver a mi madre Y a Fra, que vamos a comer los tres juntos Porque mi madre acaba de llegar a Barcelona Y es su prueba, su última prueba de estilo Y yo no me podía quedar todo el día Con las niñas, pero hemos estado por la mañana La hemos disfrazado ahora Y luego me vuelvo a unir a ellas Para tomar algo Y ya luego por la noche me voy Porque mañana nos vemos pronto Fra y yo ¡Uff! ¡Gracias por ver el video! A ver, dime si es una mujer No hay nada, no hay nada No hay nada ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos a la prueba de mi madre! ¡En la última prueba! ¡Ah, vale! ¡Y está guapísima! ¡Guapísima está! ¡Ay, churris! Acabamos de despedirme de mi madre Va ahí en el Gold Va en el Uber Y se vuelve ahora a Barcelona O sea que ha sido un viaje super express Para su última prueba Y ahora yo me vuelvo con las niñas un rato A tomar algo Y luego ya me voy con Fra Porque mañana nos vamos pronto Ya estoy de vuelta en el hotel Nos hemos pasado muy bien Las niñas siguen Haciendo otros planes que tenían Y... Madre mía Qué calor es en Madrid, ¿eh? Pero hay que aprovecharlo Que luego en Londres De repente te llegaba un tiempo de invierno Y ni te lo esperabas Me da mucha pena decirle a Dios a mi madre Quedando ya tampoco para el agua Me abrigo Estaba bien Y quedarse conmigo Luego, como os he dicho en el video Quedé de nuevo con... Con mis amigas Y el rostro de las chicas que estaban Y fuimos a tomar algo Y luego ya me fui con Fra Fue un día Lo podréis ver en mi mood Del siguiente clip Pero fue un día Como muy cargado de emociones Era la última prueba de mi madre No quería que se fuese La vi como muy poco rato Sentía que tenía que estar Estirándome para estar con todo el mundo Al que quiero Pero eso Fue un día un poco cargado de emociones Y... Y nada Por eso vais a ver ahí mi mood Que a lo mejor estoy un poco más apagada Y luego ya no grabé más Fui a cenar con Fra Algo Y estuvimos los dos Él estaba ahí para mí Cuando lo necesité De nuevo Y... Y nada Estuvimos en el rostro de la noche Los dos tranquilamente Últimos minutos Con estas vistas maravillosas Y... Bueno, mirad mis ojos hinchados Bien, nada de nada de nada Estamos ya de vuelta Para recoger el traje de Fra Y mis vestidos Y los vestidos de mi madre No queda nada Y hasta aquí el vlog de hoy La vuelta a Londres Fue mucho mejor que la vuelta De la semana anterior de Italia Pero como veis ahí mis ojos Estaban bastante hinchados Había... Ya os he dicho Había sido Un fin de un poco como muy cargado de emociones Había sido una semana Bastante intensa De trabajo Y junto a las emociones Y a todo A veces te sobrepasa No triste Había momentos Pues eso De emociones tristes Pero no estoy diciendo Que hubiese sido una semana triste No Pero había sido una semana Muy intensa de emociones Muy cargada de cosas que hacer Y al final pues Hay momentos en los que No puedes más Pero... Y tienes que llorar Y a veces llorar Pues te viene estupendamente Y es bueno Pero Fra y yo Los momentos que estuvimos juntos En estos días en Madrid Fueron increíbles A nivel nuestro De pareja Estábamos súper felices De estar en Madrid A los dos Nos encanta Madrid Estar en Madrid juntos Probando su traje Mis vestidos Ver a amigos Todo esto O sea que fue En general Un fin de semana Súper bueno A pesar de las emociones Y todo esto Pero son parte de mi año De altibajos Y estoy aprendiendo A vivir con ello Y a seguir viendo Momentos estupendos A pesar de las nubes Y nada Hasta aquí el bloque de hoy Espero que os haya gustado Y nada El siguiente Viene dentro de poco